De la Sacri también, que son amigos míos De Puyem, que son todos amigos míos Que te han bancado en las buenas y en las malas En las malas, no son los que De alguna forma yo pude permanecer en peatonal Porque ya después te voy a ir contando Bravo Sentado solo En un banco en la ciudad Con tu mirada Recordando el litoral Suerte quiso estar partida Tan verdad y tan mentira Como esperanza De los nombres prometidas Cantando solo Bajo la llovizna gris Pingiendo duro Si tu vida fue de aquí ¿Por qué cambias de un mar de gel? Por donde gobierna la flor Mirá que el río Tu carrera Carito Carito Suelta tu pena Se haga diamante Tu lágrima Entre mis cuerdas Carito Yo soy tu amigo Me ofrezco el árbol Para tu río En Buenos Aires En Buenos Aires Carito Deja que tu luz chiquitita Deja que tu luz chiquitita Cárrense junto a la canción Mirá que el río Nunca regaló el color Carito Carito Suelta tu pena Para volar Como el zarzal En primavera Carito Suelta tu canto El amarillo En mi acordeo Está esperando En mi acordeo 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 En mi acordeo